Hoy os enseñamos el juego Magnetic, en su variante Making Bubbles, un entretenido juego para que niños de 3 a 10 años desarrollen su imaginación. El juego está formado por un tablero ilustrado y unas láminas con 70 piezas magnéticas de diferentes personajes y objetos. También se incluye un manual de instrucciones ilustrado con ejemplos de historias que los jugadores pueden crear. El objetivo del juego es que los niños construyan historias en el tablero. Despega el tablero, colócalo sobre la mesa y comienza a poner las piezas magnéticas donde prefieras. Puedes copiar las imágenes del folleto o crear tus propios ambientes. Hay infinidad de variantes. Ten en cuenta que puedes superponer una pieza encima de otra y lograrás unos efectos más reales. También puedes combinar las piezas de otros modelos de la colección Magnetic.